Hoy nos acompaña el señor Andrés Silve en los comentarios, ¿cómo te va Andrés? Bienvenido. Vamos a estar ya en breve con los... Moya, Severino, Heredia y yo les cuento que esto... Arranca! Torres y a Steven con el número 13 y 11 respectivamente. Aparece ahora el cuadro de Seyeth, este es Carlos Angulo, ahí la marca, el cabezazo, sexto de primera. Señoras y señores, oportunidad desperdiciada por parte del cuadro de Turín. Obviamente, los equipos festejando con su público. Luego de esta se las cuento el directo que va el portero Pietro Samariego, directo de Arco, gol, y Thiago... ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Deseñé! Llega en Triago, como hombre no programado, sí señor, el portero que da un rebote... Triago, sí, el hombre del gol hasta el momento. Muy discreto este partido, muy pero muy discreto. Pelota larga ahora, atención. Llega el centro de Jaramillo, el cabezazo, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, claro, lo que este acaba es de perder. Solo frente a la portería. Saben muy bien ubicar a sus delanteros el número dos del cuadro de ese jet. El partido de fondo, señora Leones Black, frente a Víctores. ¡Angulo! Sale Pietro, muy bien. Apagando... Juego con verduga. Anímese, maestro. ¡Uy, solo! ¡Angulo! ¡Ajá! ¡Angulo! ¡Ajá! ¡Angulo! ¡Ajá! ¡Angulo! ¡Pégale, maestro Angulo! No puede ser. Uy, no puede ser. La que se pierda, Angulo, solo. No puede ser. La que se pierda, Angulo, solo. Y ahí llegaba el central del cuadro de... Fantástico. Bueno, sí, dándole también descanso a algunos jugadores que ya han tenido algunas participaciones en lo que va del campeonato, ¿no? Por ejemplo, la... ¡Uy, cuidado! ¡Permítame luego de esta! ¡Está, está, está! ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser! ¡No llega! ¡Cerrá la pinza! ¡Uy, no! Hay muchísimos. No es octubre del fin. A las cinco y media hoy, técnico universitario Aucas. A las ocho de la noche, también en la vallavista de Ambato. Bueno, muy bien, entonces. ¡Ay, rebote nuevamente! Oiga, este portero es un... ¡Ay, ay, ay! ¡Bageli! Ese, mi baeli. ¡El tiro que va con Guillermito! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Por encima del horizontal. Estudículo, aros, llantas, mascarillas, faros con las mejores marcas. Visítenos en Kennedy Norte, en Manzana 207. Mía Nova Perfumería, las mejores fragancias de perfumería fina. En contratipos de perfumes de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Búscanos en redes sociales como Mía Nova Perfumería. Triago es el jugador del partido. Sí, definitivamente. El número 2, autor del gol, y no solamente eso, sino también muy fuerte en defensa. ¡Ojo! ¡Lara, solo Lara, Lara, por amor a Dios! ¡Lara, la, la, Lara! ¡Lara en el poste! ¡Braso! ¡Gol! ¡Deseñé! ¡Llega Lara con un sombrerito, nada que decir para el portero Pietro! Al final pega en el poste, la termina de empujar el propio Steven. ¡Señores y señores y señores! ¡Y esto termina! Y el canal del fútbol, el jugador del partido, Jeremy Triago, hacemos pausa y ya volvemos.